Bien, la matriz de red sanitaria de la tesis. A nivel de instalaciones sanitarias, en la tesis tenemos que hacer tres planos matrices de instalaciones y de especialidades. El primer plano matriz es el plano de instalaciones eléctricas, el plano matriz de instalaciones eléctricas, es decir, cómo llevo toda la energía, cómo administro la energía que me da el proveedor que es Ingrandina, y cómo la llevo y cómo la reparto, cómo la convierto, cómo la administro y cómo la llevo a todas las zonas del proyecto. Lo mismo sucede en instalaciones sanitarias. En instalaciones sanitarias tenemos que demostrar cómo administramos el abastecimiento de agua potable, porque el abastecimiento se da a través del proveedor, que en este caso es Edalí. Edalí nos lleva el agua hasta la puerta, hasta el borde del lote, y de ahí para adentro nosotros tenemos que tener un sistema para administrar correctamente el agua potable. Como también así el agua de riego. En algún momento también se pensaba en el tema del agua contra incendios, en el sistema así, pero ese plano todavía no es exigible a los tesistas de esta promoción. Será exigible más adelante cuando las condiciones del logro de aprendizaje cambien, cuando las condiciones de los sílabos cambien, y cuando eso sea oficializado de manera directa y sea un aprendizaje que se toque en los talleres. Entonces ahí recién podríamos exigirle a un tesista el estudio básico. Por ahora no, por ahora solamente tenemos la matriz de agua potable, la matriz de desagüe y la matriz eléctrica, como los planos generales que debemos hacer. La matriz de desagüe ya fue explicada en un video asíncónico anterior, ahora nos corresponde explicar cómo es el funcionamiento del agua potable. Entonces, tenemos la siguiente situación. Primero, antes de empezar con el diseño y el traslado de las redes y el trazado de redes, lo primero que tenemos que hacer es aclarar cuál es el sistema para tramitar el agua que vamos a usar, porque hay varios sistemas. Dos de los más usados es el sistema hidráulico, uno, y el otro sistema más usado también es el sistema hidroneumático. Pero ambos son distintos. Estos sistemas se declaran en la memoria descriptiva, en la memoria descriptiva de instalaciones sanitarias, se declara ahí cuál es el sistema que nosotros vamos a usar. Y de acuerdo a eso se trazan las redes, porque cambia el sistema, cambia el trazado de la red, dependiendo de cuál es el sistema de abastecimiento que vamos a usar. El sistema hidráulico es el sistema tradicional y normalmente usado para viviendas, y para algunos proyectos de mediana y pequeña envergadura, que no tienen, no poseen grandes distancias para trasladar el agua potable. Entonces, porque el sistema hidráulico funciona de manera vertical. Es decir, tenemos un almacenamiento a nivel de cisterna, luego tenemos una bomba hidráulica que succiona el agua de esa cisterna y la envía verticalmente hacia los tanques elevados. En los tanques elevados se almacena el agua y a través de la gravedad y por caída libre vamos administrando por cada módulo el agua hacia los pisos inferiores. Ese es el sistema hidráulico, el sistema tradicional. Y luego tenemos el sistema hidroneumático, que es un sistema más propicio para proyectos de infraestructura de gran envergadura, donde las distancias para trasladar el agua son bastante grandes, son bastante enormes. Y eso es lo que parece que nosotros necesitamos, porque nuestro proyecto vamos a llevar el agua de manera horizontal hacia todas las partes del proyecto. No podríamos tener tanques elevados por cada uno de los módulos que correspondan a nuestra volumetría. Eso sería terrible, porque arriba tendríamos un festín, un festín de gallinazos negros, o de gallinazos cremas, que ahora se lo sacan así los rotoplast, intentando salvar con una instalación hidráulica una solución que se salva mejor con una instalación hidroneumática. La instalación hidroneumática nos permite a nosotros bombear agua a grandes distancias, llevar el agua a grandes distancias horizontales. Hablamos de 70, 80, 90 metros lineales para las bombas hidroneumáticas tradicionales o estándares. También existen bombas hidroneumáticas de presión continua. Estas bombas hidroneumáticas de presión continua se fabrican, se calculan y se trabajan in situ. O sea, no vienen hechas. Son bombas que tienen que ser construidas y elaboradas a través del ingeniero sanitario, lo que hace un cálculo previo de la presión que se necesita para trasladar el agua a todo el proyecto de manera horizontal y de manera vertical combinada. Entonces, a partir de ese cálculo, el ingeniero calcula el caudal, calcula las secciones de las tuberías y calcula la fuerza que debería tener esta bomba hidroneumática. Y a partir de esos cálculos, se construye la bomba hidroneumática y se le llama una bomba hidroneumática de presión continua, la cual garantiza que a través de esta bomba se va a llevar una presión continua en toda la longitud horizontal y vertical del trayecto que significa abastecer el agua en el proyecto. Estas son las bombas de última generación. Las bombas de la primera generación son bombas estándares que vienen hechas de fábrica y solamente te permiten abastecer agua hasta 70, 80 y máximo 90 metros lineales, tanto en horizontal como también para llevarla en situación vertical. Entonces, normalmente estos proyectos que nosotros desarrollamos a nivel de tesis tienen un solo nivel, pero hay mucha distancia horizontal o tienen 2, 3, 4, 5 niveles. El nivel vertical no es mucho, pero el nivel horizontal es bastante. Difícilmente tenemos proyectos de 30, 40, 50 pisos donde el sistema debería cambiar. Ahí se tiene que aplicar otro sistema hidroneumático también, pero con otro tipo de bomba hidroneumática. Entonces, creo que lo que nos conviene si es que el proyecto tiene distancias menores a 90 metros lineales y menores a 8 pisos, 7 pisos, 10 pisos vertical, nos conviene una bomba hidroneumática estándar, la tradicional. Y si el proyecto tiene distancias horizontales más de 90, tiene que traer agua a 150, 200, 250, 300 metros lineales, entonces lo que nos conviene es una bomba hidroneumática de presión continua. De eso depende. El gráfico es el mismo, la graficación de ambos sistemas es exactamente igual. Lo que cambia es quizás las distancias, porque vamos a ver que las redes están tiradas a 300 metros lineales. Eso significa que estamos usando una bomba hidroneumática de presión continua. Además, aparecerá así también detallado en la memoria descriptiva. Ok, entonces, ahora vamos a explicar cómo trazaríamos esta red matriz. Tenemos el borde de lote en donde se coloca que viene de la red pública, en este caso se da LIB, y lo primero que aparece es el medidor de agua. Llega el medidor de agua. Entra, después del medidor, entra a la red que se grafica de esta manera con línea a punto línea y con un grosor predominante. Y lo primero que encontramos al ingresar al lote es una válvula de control general. Una válvula que nos permite desde ahí manipular y administrar la entrada general del agua potable hacia el lote. Esta es una llave de control general, la principal. La llave principal que siempre aparece apenas ingresa el agua al lote. Dependiendo de qué tantas distancias tengamos, nosotros podemos administrar varias cisternas en varias partes del proyecto. Si es que así lo desearíamos para poder abastecer correctamente toda la propuesta. Y si nosotros estamos usando una bomba hidroneumática de presión continua, no necesitamos tener varias cisternas. Con una sola cisterna podemos administrar 300 metros lineales. Entonces, eso va a depender mucho del sistema. Si estamos administrando un trabajo con un sistema hidroneumático estándar tradicional y el proyecto es gigante, sí tendríamos que tener dos o tres zonas de cisternas para a partir de ahí nosotros con la bomba hidroneumática poder administrar correctamente hasta 90 metros lineales en la presión del agua. El caso que vamos a realizar ahora es así. Es un proyecto grande que tiene más de 300 metros para llevar agua y está usando un sistema hidroneumático estándar donde la presión garantiza 90 metros lineales razón por la cual ha intentado el tesista tener tres zonas de cisternas. Entonces, como tiene tres zonas de cisternas tres cisternas distintas en distintas partes del proyecto lo que hace el tesista es equilibradamente repartir el agua apenas llega. Entonces, llega el agua potable aquí, tiene una válvula de control principal y luego bifurca. Acá vemos una bifurcación con una llave de control secundaria para la primera bifurcación ¿no? Sigue subiendo y luego tiene otra bifurcación acá está la primera acá está la segunda y otra llave de control para la segunda bifurcación y luego continúa y tiene una tercera llave de control para la tercera bifurcación. Es decir de esta entrada principal tiene tres ramales un ramal que sigue recto un ramal que voltea a la derecha y otro ramal que voltea a la derecha. Estos ramales llevan el agua potable ¿no? Hacia las distintas cisternas que tiene el proyecto. Por ejemplo, este va llevando el agua por acá va llevando el agua por acá continúa llevando el agua continúa llevando el agua y se va hasta una zona bastante alejada del proyecto. Voltea por acá y lo lleva hasta la cisterna número 3. Deposita el agua en la cisterna número 3. La cisterna número 3 va a abastecer de agua a toda posiblemente esta zona que está bastante alejada del proyecto. Lo mismo vamos a hacer con el segundo ramal. El segundo ramal viene por acá continúa recto continúa recto continúa recto continúa recto quiebra hacia la izquierda hacia arriba quiebra hacia la izquierda y bota el agua hacia la cisterna 2. Y con la cisterna 2 pretende este tesista abastecer toda esta primera parte de su proyecto que es bastante larga también ¿no? Luego vamos a continuar por el primer ramal principal el primer ramal sigue de frente y de boca el agua en la cisterna número 1 y con la cisterna número 1 está intentando llevar el agua a toda esta zona la otra mitad del proyecto y de esa manera administra con 3 cisternas distintas el abastecimiento del agua potable a todo el proyecto. Claro porque está usando un sistema hidroneumático estándar si usara un sistema hidroneumático de bomba de presión continua no necesita 3 cisternas con una sola cisterna abastece 300 metros lineales a todo el proyecto. Muy bien ahora ¿cómo funciona cada subsistema de estos? Una vez que el agua llegó se coloca obviamente las nomenclaturas correspondientes y todo una vez que el agua llegó a la cisterna 1 se coloca una tubería de succión que normalmente es un PVC de una pulgada esta tubería de succión que pasa por una pequeña bomba que no está graficada acá que podrían graficarla pero no es necesario porque es un sistema hidroneumático acá hay una bombita siempre ¿no? acá hay una bombita una bombita hidráulica pequeña que succiona el agua de la cisterna y traslada su función simplemente es succionar y trasladar el agua hacia el tanque hidroneumático el tanque hidroneumático son estos son siempre dos son tanques gemelos y se grafican dos tanques hidroneumáticos siempre porque como no tenemos tanque elevado el día que se malogra un tanque hidroneumático el otro sirve de reserva para que el proyecto no se quede sin agua mientras van reparando el malogrado y así viceversa siempre se trabaja en sistema hidroneumático con dos tanques gemelos uno ayuda al otro cuando cuando el primero se ha malogrado entonces el agua sale por esta bombita hidráulica que acabo de dibujarla succiona el agua y lleva el agua hacia los tanques hidroneumáticos cuando va a llegar se bifurca se bifurca para ingresar el agua en un tanque uno ingresar el agua en el tanque dos antes de ingresar siempre una válvula check después que sale el agua del tanque hidroneumático otra válvula check otra válvula check se vuelven a juntar otra vez en un solo canal en un solo ramal y ya continúan con un solo ramal el abastecimiento a todas las zonas de esta primera parte del proyecto entonces es así como funcionan los tanques hidroneumáticos sigue por acá el ramal ya va abasteciendo a toda la zona del proyecto miren como se bifurca lleva el agua fría hasta el vestidor lleva el agua fría hacia una tubería que sube al tercer nivel es decir con esto abastecemos a todos los niveles superiores miren como se ha bifurcado acá y tenemos una una montante una subida perdón sube agua fría al tercer nivel PVC de una pulgada continuamos continuamos y abastecemos aquí entonces solamente se abastece se llega al punto hasta el vestidor hasta el espacio donde se abastece y no se hace nada más porque el diseño interior de cómo se lleva el agua dentro del espacio ya se hace a nivel de sector solo a nivel de sector a nivel matriz solamente se señala y se deposita la red en la zona nada más no se diseña el interior de cada espacio recordemos que es el agua fría y en algún momento por ejemplo aquí por ejemplo aquí se bifurca un ramal para llevar el agua a la terma o a la caldera acá está la caldera esta es la caldera y voy el agua a la caldera cuando ingrese el agua un check una válvula check cuando sale el agua caliente otra válvula check sale el agua caliente y lleva el ramal de agua caliente hasta la zona donde corresponda que salga listo eso es así de simple la instalación sanitaria de agua potable red matriz y si nos vamos a las otras redes funciona igual miren la red 2 aduce el agua hay que ponerle acá la bombita hidráulica aduce el agua lo lleva a las bombas gemelas y de ahí sale otra vez el ramal sale otra vez el ramal si necesita agua caliente se reparte una caldera si no necesita agua caliente simplemente es agua fría así funciona ahora lo que falta es el tema del agua de riego porque el agua de riego es un agua especial que hay que comprarla porque no es potable no vamos a gastar una millonada para regar semejante área libre como agua potable entonces se instala una bomba a nivel de vereda a nivel de lote se instala una entrada de agua perdón no es una bomba es una toma es una llegada es una entrada de agua para llenado con tanque cisterna la llave siamesa se dibuja su nomenclatura es una PVC de 1 y media con boca roscada con tapón de bronce sobre el nivel de piso terminado a 60 centímetros aproximadamente esta es la llave siamesa donde el tanque cisterna se cuadra afuera y coloca la manguera y llena de agua de agua de riego tenemos siempre una válvula general de control al ingreso del lote y luego hacemos la misma jugada se bifurca para regar otra zona con otra cisterna distinta su control de bifurcación se vuelve a bifurcar otra vez para otra zona con su propia cisterna y su propia zona de riego y continúa la tercera bifurcación con su control que nos lleva hacia la cisterna número 4 que es la de riego una vez que llega acá otra vez una bombita para succionar el agua de riego llevarlo al tanque hidroneumático ahora es uno solo el tanque hidroneumático de riego es uno solo porque si se malora no hay problema el riego puede esperar hasta que se arregle una check de control al ingreso una check de control a la salida y empezamos a regar y empezamos a regar y empezamos a regar ya está llegamos al final del regadío con el terminal del aspersor con su válvula check siempre y vamos llevando todo el agua toda la red con sus expresores para regar toda la zona de los espacios abiertos la nomenclatura es igual al agua al agua fría punto línea punto línea punto el agua caliente es línea dos puntos línea dos puntos es el agua caliente pueden usar color si es que así lo desean acá está en blanco y negro pero ustedes pueden usar color y los colores que identifican el agua el agua fría es con azul y el agua caliente es con rojo pueden usar y el verde pueden usarlo para el regadío para el regadío ahora ahora si ustedes están observando acá toda la red está a 90 a 90 grados todo es a 90 a 90 a 90 a 90 a 90 pero eso es un mito eso es un mito porque ya tenemos conocimiento de que si existe un codo a 45 grados para agua fría y agua caliente ese codo si existe ustedes pueden entrar a Sodimax y pueden ver que eso se vende eso es comercial existe codo de todas las secciones y pulgadas media un cuarto una pulgada tres cuartos existe codo de agua fría y agua caliente a 45 grados entonces yo puedo usar este codo para trasladar de manera más eficaz la red de agua cuando tengo un volumen inclinado cuando tengo un volumen curvo cuando tengo un espacio no euclidiano uno hace uso de estos codos de 45 que si existen en el mercado confirmo otra vez ustedes pueden entrar a Sodimax y encontrar que existe el codo este tema y este mito de usar a 90 es porque en años anteriores que no teníamos esta llegada de este elemento de este elemento accesorio solo se vendía en Lima y la cantidad de codos y la cantidad de codos que que uno a 45 que uno podía usar en un proyecto era limitado entonces uno no iba a hacer un pedido a Lima por un par de codos a 45 eso era una locura ahora cuando ya la cuestión comercial es mucho más factible y tenemos grandes centros comerciales y abastecedores a nivel nacional los codos a 45 hay que empezar a usarlos porque existen y ese mito de que solamente se existe codos de 90 en agua eso es mentira eso es mentira eso no es cierto nunca ha sido cierto lo que pasa es que en algunas provincias era difícil conseguir ese elemento y los maestros de obra se acostumbraron a resolver todo a 90 y de ahí nace esa idea de que todo debe ser a 90 lo cual no es cierto existe el codos 45 y uno puede llevar el agua a 95 grados también existen algunos trucos constructivos que realmente no son correctos porque la norma los prohíbe pero que en obra se hacen ¿no? cómo hacer para cambiar de dirección en un volumen complicado porque nuestros proyectos no son euclidianos todos nuestros proyectos son quebrados de acuerdo a la variable son proyectos bastante interesantes espacialmente y formalmente dramáticos y a veces el juego de 45 es una ayuda pero no es la ayuda total voy a hacer un corte para ver cómo uno puede cambiar de dirección vamos a suponer que yo estoy entrando así vamos a suponer que este es un espacio que yo debo administrar vamos a suponer que acá hay un inodoro este es un baño ¿no? hay un inodoro acá tengo un lavabo yo tengo que administrar la entrada de este baño y vamos a suponer que la red matriz la red matriz está llegando digamos de esta manera está entrando con este ángulo entonces 90 grados me voy a alejar demasiado del punto para poder hacerlo 90, 90, 90, 90 45 me bota por acá entonces yo necesito un ángulo que sea coincidente con este para ingresar de manera correcta al espacio entonces ¿qué es lo que hacemos? esto sigue avanzando hasta llegar a la proyección de esto sigue avanzando la red que viene con ese ángulo así vino y acá generamos un truco que lo voy a dibujar ahora en corte este es el nivel de tierra y la tubería pasa por acá la tubería pasa por acá ¿qué le hacemos aquí? le ponemos un codito le ponemos un codo y lo subimos digamos que 5 centímetros entre 5 y 10 lo subimos entre 5 y 7 centímetros y medio le ponemos un codo y lo subimos en altura al ponerle ese codo nos da la opción de que el empalme que viene aquí podamos hacerlo en el ángulo que querramos ya ese empalme lo podemos hacer en el ángulo que querramos entonces ahí hacemos esa jugada llegamos a este punto y acá le ponemos un circulito en planta y señalamos cambio de dirección cambio de dirección así nomás le ponemos con eso estamos dando a entender que lo que estamos haciendo en esa zona es esta jugada que le estamos haciendo el cambio de dirección con un codo en altura para poder girar la dirección del agua al ponerle eso yo ya puedo ingresar de manera paralela a este espacio raro de manera paralela y si yo ya entro de manera paralela ya puedo a 90 grados nutrir este baño pero ojo este truco esta jugada que hacemos para cambio de dirección a veces tiene también una cajita se le hace una cajita una cajita donde se le llama caja de cambio de dirección le ponemos una cajita cambio de dirección para administrar este punto porque ahí podría suceder bajada de presión podría suceder rotura de tubería entonces para evitar que tengamos problemas siempre se le puede poner una cajita y le ponemos cambio de dirección para administrar ese momento que cambia de dirección en altura y no tener problema más adelante lo que hay que recordar es que uno no puede usar esto a cada rato no lo podemos llenar el proyecto de estos cambios de dirección porque eso generaría un problema en la presión sobre todo si es un tanque hidroneumático cada cambio de estos genera un problema de ralentización de la potencia y la presión del agua y del caudal entonces uno no puede hacer estos trucos a cada rato esto se puede hacer una o dos veces en cosas puntuales que sean estrictamente necesarias en la mayoría de los casos uno debe tratar de resolverlo con 45 o 90 porque con 90 esto lo podría haber resuelto fácil llego así quiebro 90 vuelvo a bajar quiebro 90 hasta acercarme y luego ingreso podría haberlo hecho así también ok entonces eso era lo que queríamos explicar en cuanto a la red de agua potable y la red de abastecimiento de regadío y la red de abastecimiento de regadío